Durante la Semana Santa, alrededor de 40.000 personas visitan de forma diaria el Mercado 4. Debido a esta situación, el director del populoso Mercado Azunceno se reunió con representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Municipal de Tránsito para coordinar los detalles de la seguridad y ordenamiento del establecimiento comercial. Un poco tratar de reforzar un poco la parte de los policías municipales de tránsito. Ahora creo que van a estar 15 personales, van a estar designados aquí para que puedan hacer el trabajo de mañana, tarde y hasta la noche para tratar de que no haya doble estacionamiento y todo sistema de control que sea para que se pueda evitar y que haya buena fluidez también dentro del mercado. Funcionarios de la ANDE y de la ESAT no participaron de la reunión, a pesar de la nota de invitación entregada al presidente de la ANDE, Víctor Romero, y al titular de la ESAT, Ludovico Sarubi. Nosotros de la ANDE queremos tratar de hacer bien las cosas. De hecho, hicimos las invitaciones correspondientes a la gente de la ANDE y también de la ESAT para tratar de hacer un control un poco también de lo que es dentro del recinto del Mercado 4. A la fecha no tenemos respuesta a eso. En el Mercado 4 existen 18 bocas hidrantes. Sin embargo, no están señalizadas correctamente para evitar que vehículos estacionen a su alrededor, como prohíbe la ordenanza. Estamos justamente hablando con el director y con el director de tránsito para ver la posibilidad de hacerle recordarle la ordenanza que está vigente a la ciudadanía. Porque en caso de un siniestro en este horario va a ser dificultoso para trabajar nosotros con ese hidrante de esta forma, ¿verdad? ¿Tendría que estar señalizado para que ningún vehículo estacione? Debería contar con un cartel señalizador de hidrante y una línea delimitadora en color amarillo según la ordenanza. Este martes, bomberos voluntarios estarían verificando cuántas de las 18 bocas hidrantes están en condiciones de ser utilizadas. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.